Me dejas ayudarte Es que Tienes que ponerlo El rifle Aquí en el hombro Exacto Para que quede más firme ¿Ves? Luego Cierras el ojo izquierdo Y apuntas Y disparas suavemente Le di, ya vio Qué bueno que no traías el rifle La primera vez que nos vimos ¿Qué pasa? No, es que Entonces es que no nos conocemos Ah, bueno Permítame Presentarme La vida abascal Gracias ¿Antonía López? Amiga ¿Él es su amigo? ¿Sí? ¿El de la camioneta? Sí, mi mejor amigo Atrás de la línea Atrás de la línea Por favor Déjame llevar la fruta Perdón, es que yo Es que yo me emocioné Tienes por qué disculparte Es más De hecho ya estamos a mano Pero no entiendo por qué el abrazo Bueno, es que tú salvaste a Diego y a Betita, ¿no? Ella es mi hermana de la que te comenté ¿Ella es tu hermana, Antonia? Sí, ella es mi alcolita Es mi alcolita Pues José Manuel Déjame decirte que tienes la hermana más hermosa Que he visto y que no puedo dejar de ver ¿Antonía? ¿Antonía, papá? ¿Papá? Buenas noches, señor Señora, buenas noches Buenas noches Este... Papá, él es David Él es amigo de nosotros, ¿sí? Estas ya no son horas Para que una muchacha ande en la calle Vámonos a la casa Adiós, amigo Adiós, José Buenas noches Buenas noches Buenas noches Vamos Señor Por favor, no se enoje con Antonia Solo estábamos divirtiéndonos un rato, eso es todo Mire, joven Yo sé que ustedes, los ricos, se divierten con todo Se divierten con el coche Con la casa Con las mujeres Así que le voy a decir algo Antonia No es juguete ni diversión de nadie Ya no se le vuelva a acercar Ni se le ocurra No, 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 no Gracias.